Abrimos la música y esta es una de las tantas cumbias que tocáramos en la impulsora llamada Cumbia triste, tango y sabor Ahora, vámonos Fabianistas y felicidades en el tiempo desde el 25 de junio ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, famosa chica de la infuad y su esposa! ¡Vamos, dice! ¡Venga, llengan y de la infuad y de la infuad! ¡Venga, llengan y de la infuad! ¡Venga, nos recordamos de la mejor tabina! ¡Venga, te contigo en comer! ¡Hola, Chachi! ¡Le mando a mi lado! ¡Para Charly, me mando a mandarme! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡Vamos, dice! ¡Venga, llengan y de la infuad y su esposa! ¡Venga, llengan y de la infuad! ¡Para Titi, Chami y González, y Rubén! ¡Siempre sellos agonómicos! ¡Le cuente me voy! ¡Venga, llengan y de la infuad y su esposa! ¡Le cuente me voy! ¡A llorar, llengan y de la infuad! Un saludo para los llegos de Santa Pampa y Chacalapa Y el rey de los que los piñeres Mira que bonita cumbia, mira que bonita Un saludo para el negocio y el pez de algo triste Que si el que no se radula menos Y falta saludar a los que los piñeres Un saludo para el rey de los que los piñeres Esta nubia dice Un saludo para la organización de los sinalocos Allá en el lado Estado de México Vamos a separarnos de la reforma peluquita la bella Vamos a echarle a los que los piñeres A llorar muy triste Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Que siempre me quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Esta nubia dice Que siempre me quiero A llorar muy triste A los famosos pillos de Pizapanta y Chacalapa Hay algo que se baila y se goza Venga, venga, venga Venga, venga Vámonos Para Vanessa, Chacita y Daniel A Tantoruca de Patria y Arturo Para el sonido Cuando me pongo Cuando me pongo A llorar muy triste Cuando me pongo Para el Sebas, el 9, el Banda y el Pistino Para el Nando y el Tío Sigue, 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 se va, se va Mira como lo va a sacar los piñones Se va, se va, se va Llora mi corazón